Uy, acá sabés cuál... Boludo, yo que les dije, ¿cuál es el mejor counter de Emilio? ¿Cuál es el mejor counter de Emilio? Y lo tengo el campeón. Tipo, pique a Emilio, le sacás ese y es el terror de Emilio. ¿Cuál es? Sí, las dice, Jaquito. Boludo, Blitzkran. Emilio, ponés los counter de Emilio, el mayor counter es Blitzkran. Siempre que pique a Emilio, vos sacás Blitzkran y... Va, no voy a decirle que la ganás porque tenés que saber jugar Blitzkran. Porque ya veo que uno me escucha, le saca a Emilio... Ah, sí, me dijo Blitzkran y después de ustedes son un asco. Pero si vos ponés, le jugás bien Blitzkran, le sacás a Emilio Blitzkran y lo hacés pelota. Lo mismo que Soraka. A Soraka, a Emilio, esos campeones, le sacás Blitzkran y más con un Draven. Tipo, esta partida yo sé que si pego un gancho, el Draven mata. Por eso voy a ir con aumento de la seal. Es que no sé si ir con esta runa como para aguantar un poco. Tipo, eso me hace un poquecito tanque, pero esta me da mucho más velocidad. Cada vez que yo tire flash me muevo más rápido, tengo más velocidad. Creo que va a ser la L a velocidad. No, esta partida voy a hacer una fiesta. Utilizar counterpick da elo, pero tenés que saberlo jugar a los campeones. Te da elo si sos bueno. Si sos bueno con todos los campeones, sí te da elo. Porque yo al sacar este que es counter, lo voy a hacer p*** en línea. Si vos, por L, jugás todo el tiempo Lulu. No sé qué jugás, pero... Ah, me dijiste Hanna. Vos que jugás Hanna, sacás Blitzkran, se te va a caer un brazo cuando tires las Q. Ese es el problema. Si jugás todos los campeones, sí. Pero para subir elo no te sirve tanto counterpick. En elo alto, sí. En elo alto, la mayor mente siempre conterías o tratás de piquear un campeón que como que se adapta a tu composición. ¡Ay, no! ¡No! Bueno, si lo jugo así, no vamos a llegar a ningún lado. Boludo, te dije que Blitzkran se te puede salir de brazo, se me cayó el brazo a mí. ¿Ves? Mirá, decí si tenía purificar, mataba. ¿Ves? Si me decí tenía purificar en medio de la p*** de G.A.L. Era primera sangre de... Gastó la W. Gastó la W. Acá uno está muerto. Acá uno está muerto. ¡Tingy! Fiestas, fiestas y fiestas. ¿Ves que yo te dije? Sos re counter de Emilio, pero tenés que saberlo jugar. Tipo, yo puedo jugar al counterpick. Como juego casi todos los support. Mirá, este va a dollear para abajo. Mirá esto. Bueno, ya Emilio cuando vuelva de base, ya va a tener miedo. Y cada vez va a jugar más atrás. Con Blitzkran casi siempre las wheels todo velocidad. Y usar el head flash te activa la runa. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que yo le dije esta runa? Mirá. Creo que es esta, esta, ¿ves? Capa de Nimbo. Cuando yo uso un hechizo, gano velocidad de movimiento. Entonces como el head flash es un hechizo, me cuenta como velocidad. ¿Ves? ¿Ves como es la velocidad que tengo? Gano como un mini fantasmal. Buena rotación de Emilio ahí. Ayudó el mid. Si no estaba Emilio ahí, se moría. Con Blitzkran es mejor no tener flash que tenerlo. Cuando perdés la cuya, te vas para atrás. Tengo la cu. Cu. Ay, ay, ay. Casi el agarro de los pelos, Emilio, boludo. La puta madre. Boludo, si no hacía eso, se moría el Draven. Ay. Bueno, es momento de dejarlo solo al Draven. Ya le compré las botas. Se tendrá que morir bien. Boludo, la Ares juega bien. Estamos bien. Y yo estoy dando vuelta todo el tiempo porque tengo las botas estas. Estas botas yo tengo que caminar para que se me activen. Por eso estoy todo el tiempo caminando. ¡Ah! ¡A dormir! Ven, 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 ven. Se llevó la kill del Draven. ¡Uh! Qué lástima, boludo. Necesito ítem de velocidad. Todo velocidad. Placa de Hombre Muerto. Blitzkran no necesitas ni... No necesitas nada. Todo velocidad. No es un super que cure. Como no cura. Lo único que... Lo único que hace Blitzkran... Es tirar R's. Digo, R's. Es correr y tirar un gancho. La Ares juega muy bien. Esta se supone que tendrá que estar muerta. Tienen que estar muerta. Le voy a esquivar el stun. ¡Ah! Todavía no tengo mucha velocidad como para esquivarle rápido el stun. Es que también la estaba como... Cruzando para que no pueda esquivar. ¡Uh! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡A dormir! ¡Boludo! ¡El gancho que le metí! Encima lo volví loco porque el chabón quería esquivar. No sé qué mierda quiso hacer. Y ya las botas se me empiezan a mejorar. Voy a tener más velocidad todavía. Ya tengo mucha velocidad y ahora las botas ya me están mejorando. ¡Uh! ¡Uh! ¡Boludo! ¡Boludo! ¿Vieron cómo me posiciono para el gancho, no? ¿Vieron cómo me posiciono? No es que tiro la Q rápido. Me posiciono para... Para el ángulo. Mirá, ahí va otra. Y te venís... ¡Ah! ¡Naiyagi! Era... Es que era un poquito más rápida. Ya tengo las botas y ya voy a tener el ítem. Boludo, cuando tenga el ítem volás con Blitzkran. Apretás la dobleita y te vas a base. No, boludo. No, boludo. ¡Ay! Lo que pega el Darius. Boludo, a Lilia la está haciendo mierda. Se está muriendo. ¡Miu! ¡Miu! Y vos venís para acá, pelotudo. A veces se llama un regalo, boludo. Por curioso. Encima gano... Gano pelis y me estoy cagando de risa. No es que estoy sufriendo con Bardo. Ponle que tengo que buscar... Buena R. Boludo, con este me cago de risa. Ganás pelis y encima diversión. Ahora tengo el gancho todavía más fácil. Mientras más velocidad tenés con Blitzkran, más fácil es el gancho. Y ahora tengo un montón de velocidad. ¿Viste la velocidad que tenés? Mirá, mirá la velocidad. Mirá, mirá Blitzkran. Mirá Blitzkran. Permiso. ¡Ay, soy un asco! Era mentira. Boludo, me cago a cartetazos. ¿Cartetazos? Ni, no, ni, no, ni, no, ni. ¡Ay! Y vos por curioso venía acá. ¡No! Ni, no, ni, no, ni, no, ni. Boludo, el Milio por curioso. Yo le dije, Milio tiene que jugar muy asustado. Porque si se me muestra, lo agarrás y se muere. Me compro otro de velocidad, ¿no? ¿Así por las risas? Sí, vamos más velocidad. Boludo, ahora 700. Mirá, mirá, mirá la velocidad que tengo. Boludo, te buscas hasta tu casa. Buenas tardes, Milio. Buenas tardes, muchachos. Y vos, Milio, por curioso. Por curioso. ¿Viste? Hasta te tiro mano cambiada. Te tiro la ronalinio, boludo. Miro para un lado y te tiro el gancho para el otro. No, 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 ni, no, ni. ¡Uy! Le metí una piña. ¡Ah! No, es un atrevido. Flash Milio. Ahora que Milio no tenga flash, es lo que significa, ¿no? Mirá, esto me da mi velocidad. Este me puedo comprar. Yurelia. Corro más rápido que Lilia y tiene la pasiva. ¡Ah! El flash E no falla. Y hasta la corro hasta la casa. Esta olvídate. ¡No, boludo! ¡Ni-oo! ¡Ay! Salieron los minions. Boludo, lo agarraba. Vení por curioso. ¡Ni-nu-ni-nu-ni-nu-ni! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ni-nu-ni-nu-ni! ¡Me voy! ¡Ay, a dormir! ¡Hija de... ¡Ayuda! Boludo, ese día que estaba Milio por acá, pensé que estaba acá en realidad. Lo vi justo ahí. Me voy a hacer un café, puso el Draven. Me voy a hacer un café, puso. Tranqui, andá, andá, amigo. Boludo, yo otra vez me voy a comer. Ahí vuelvo, muchacho. Boludo, ¿se fue el otro hijo de puta a hacer un café? Boludo, ¿se fue a hacer un café en serio? Puso, me voy a hacer un café. Nada, re tranqui. Estamos en ranque, se está haciendo un café con dos partidas más, subo a GM y me está haciendo un café. Boludo, no sé qué hacemos acá. No sé qué estoy haciendo acá. Es una fiesta. En realidad hay que ir top. Estoy bolivando ya. Hay que ir top y tirar esto. Vamos a jugar en serio. Vamos a jugar en serio porque estamos olvidando. ¿Ese es tu carry? A la p*** de tu carry. Boludo. ¿Ese es el carry de él? A la p*** de el carry. Venimos también, cierro de mierda. Le desaláramos. ¿No lo agarró eso? A ver cómo esquiva a ver las caderas del chabón. A ver cómo esquiva. Espera, 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 espera. Toma. Ay, muy fácil. Boludo, hasta mirá. Es un café. Boludo, les muestro esto para que vean que estoy jugando en máster, que estoy por subir a GM. Tipo, parece una partida que estoy en plata cagándome de risa, pero no es. ¿Quién me? ¡Gracias por ver!